Y pa' toda la casa, ay, enviamos los caminones hoy, acá A lo mejor salió caro salir del hogar en el que estaba A lo mejor no más yo les pagué las brujas que me achacaban Pensaron que con eso me avanzaron, yo dejé gente encargada Guerreros van de frente y no se paran, esperaban mi llegada Mi nombre es Rafael Caro Quintero, del que tanta gente hablaba Veintiocho años me tuvieron cautivo, imaginen que planeaban Las piezas de mi ajedrez cambiaron la estrategia y la jugada El negocio está bien estructurado, las rutas ya bien marcadas Extrañando mi caballo y mi rancho, la sierra de madrugada Mucho más el estado de Jalisco y uno que otro camarada Voy a repetir, yo soy Rafa Caro, y allá por la Noria, y ahora sí fui criado Cuando estuve ausenté, dejé mi legado, Quintero, Payal y también los caros Que la madre Reconte Con una actitud Chegando